Hola a todos, hoy os voy a hablar de esta planta aromática tan conocida por todos nosotros que es el romero. Aquí os tengo dos plantas de romero, esta es el romero officinalis, que es rectito para arriba, y esta de aquí es el romero rastrero, que es, como su nombre indica, pues es un romero rastrero, que no se levanta mucho del suelo. Bien, os voy a contar un poquito más sobre esta planta. El romero es una planta que es aromática, tiene unas hojas verdecitas, que por detrás, no sé si se verá bien, bueno, no se ve bien, pero por detrás son más tirando a blancas. Es una planta que su origen está en la región mediterránea, es una planta muy mediterránea. ¿En qué sitio las podemos encontrar? En lugares que son arenosos, con una tierra pobre. Básicamente sobrevive en cualquier tierra, siempre que no sea arcilloso. Lo que es el agua estancada y demasiada agua lo lleva bastante mal. Esta planta nos sobrevive muy bien en épocas de sequía y es muy dura. Se utiliza para hacer setos, para hacer agrupaciones de plantas. Huele fenomenal, da un olor al jardín maravilloso. Y ya si nos ponemos con los usos medicinales y gastronómicos que tiene esta planta, son una pasada. Os dejo por aquí el link, una cosita por aquí, para que lo podáis leer en mi blog, que lo tengo todo explicado. Y también os dejo el enlace donde podéis ver cómo hace el alcohol de romero, que es una sustancia que viene fenomenal para los músculos. En lo que refiere a jardinería, el romero se puede reproducir fenomenal mediante esqueje. Que como todos sabéis, es cortar una ramita, meterla en la tierra con hormonas de enraizamiento y esperar que la naturaleza siga su curso. La poda la acepta bastante bien. Y una planta que se le abona, pues como todas las plantas, lo agradece. Si tenéis cualquier duda o pregunta sobre el romero, si tenéis alguna plaga, normalmente no suele ser atacado por plaga porque es muy duro, pero si acaso tenéis algún problema con vuestros romeros o con cualquier otra cosa, me lo podéis poner aquí abajo en los comentarios o en mi página de Facebook o mediante el blog. Muchas gracias y hasta luego.